Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El forastero dentro de tus puertas Éxodo capítulo 19 y el versículo 6 dice así Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel ¿Qué estamos viendo acá ahora en el pueblo de Israel? Que Jehová les está diciendo ahora Ustedes van a cambiar de estatus ¿Cómo? Sí Van a cambiar de estatus De esclavos Pasaron a ser sacerdotes y dice el texto Y santos ¿Cómo así? Sí Considerados como un pueblo insignificante Ahora pasan a ser el pueblo especial de Dios Considerados Personas Para el servicio únicamente Ahora Iban a ser personas Que iban a ejercer Nada más y nada menos que el sacerdocio Un estatus mucho, mucho mejor Mucho mejor, por supuesto ¿Qué nos enseña esto? Mira, nos enseña algo extraordinario Cuando Dios liberta a una persona Cuando Dios perdona a una persona Cuando Dios lo declara sin culpa a esa persona Su estatus cambia Cambia Y aquí viene algo Impresionante Para quienes somos seguidores De Cristo Jesús En esta época final De la historia De la raza humana Nosotros hemos sido llamados Para marcar la diferencia Sí Para marcar la diferencia Ya no somos más esclavos del pecado Ahora Dice el Nuevo Testamento Si usted quiere confirmarlo En Primera de Pedro 2.9 Que ahora somos gente santa Real sacerdocio Pueblo adquirido Pueblo especial Eso somos ahora Es probable que Si lanzamos la pregunta ¿Ha hecho Dios en tu vida una diferencia? La respuesta es sí Claro Él ha hecho una y muchas diferencias En nuestra vida Se puede marcar un antes y un después En nuestra vida Cuando Jesús llegó Cuando llega Jesús Nos cambia de estatus Usted lo ha confirmado Usted sin reclamarlo Sin pedirlo Sin imponer Cuando Cristo llegó a su vida Empezaron a respetarlo Por ejemplo Empezaron a confiar en usted Empezaron a darle un espacio Y a medida que usted va creciendo espiritualmente Aún en el pueblo de Dios Usted va recibiendo privilegios Y el mismo Espíritu Santo va desarrollando en usted Dones espirituales Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo le ha dado a usted Uno, dos o más dones espirituales Como él ha creído conveniente Y ahora usted Ha cambiado De Estatus Ya no es la misma persona Ya no es el mismo hombre Ya no es la misma mujer Que lo era antes Ahora Ha cambiado de estatus Manténgase en el pueblo del Señor Persevere en el pueblo del Señor Usted es un sacerdote del Señor Usted es pueblo santo del Señor Usted es importante para el Señor Usted es especial para el Señor Y también para la comunidad que nos rodea En resumen Cuando Jesús llega a nuestra vida También provoca cambio de estatus Como lo hizo Dios con el pueblo de Israel en el pasado Les cambió el estatus De esclavos a sacerdotes y santos Que eso ocurra en tu vida Y en mi vida Soy Eber Rublero Recuerda Hoy es el día de tu salvación El día de tu salvación ¿Por qué? Gracias.